Y me da muchísimo gusto saludar a los diputados, Karina Barrón. Karina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, diputado Marco Martínez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Julio. ¿Cómo estás, Julio? Sí, Julio. Es común la confusión con el nombre, no te preocupes, no te preocupes. Pues han estado, se los decía yo hace unos momentos, en el ojo del huracán y envueltos en una polémica impresionante. Lo platicamos mucho con la gente aquí en Enfoque Monterrey desde que se dio la renuncia minutos antes de que tomaran protesta ahí en el Congreso del Estado. Y me gustaría comenzar con eso, para la gente que no lo sabe, que nos explicaran, si gustas empezar, Karina, que nos explicaran cuáles fueron sus razones para dejar el Partido Acción Nacional e integrar una bancada que no existía en el Congreso, que es la bancada independiente. Así es. Entonces, mira, aquí la situación principal y siempre ha sido, nosotros con Acción Nacional teníamos, y fue difícil tomar esa decisión, pues ya 15 años de militancia, no se dice, no es fácil. No es fácil. Y nosotros siempre con la esperanza de construir y poder hacer algo por la ciudadanía y por nuestro Estado. ¿Y qué es lo que ha venido pasando en los últimos años? Yo creo que es de todos el que hemos visto que entra un vicio, no es el partido como institución, sino que a veces llegan algunos grupos, ¿verdad?, al poder que toman esas decisiones. Y realmente lo único que nosotros siempre hemos pedido es que nos den la oportunidad de participar y que nos incluyan en las tomas de decisiones para beneficio de los ciudadanos. Lo vimos que en las pasadas elecciones de los 26 candidatos a diputaciones locales, solamente hubo participación interna, que ganamos con una votación interna, democráticamente, solamente en tres, y los demás pues fueron personas designadas. De daso. De daso. Que es algo que el PAN criticó siempre. Que es algo que el PAN criticaba. Y cayó en eso. Exactamente. Entonces nosotros, porque siempre estamos con los mismos valores, los principios, tomamos la decisión de participar, ¿no? Ganamos, gracias a Dios, una contienda. Que tú la tuviste complicada desde antes. Así es, yo creo que lo vieron, este, el mismo partido, desgraciadamente, pues, no nos apoyó, al contrario, nos anuló una elección que legalmente, yo lo único que exigiera que se respetara el voto de la militancia, gracias a Dios finalmente lo logramos. Y Karina, perdón que te interrumpa, esto que tú viviste fue, digámoslo por lo claro, porque no eras gente de la alcaldesa de Monterrey. Sí, y de ninguno de los grupos. Pues, no, como la verdad siempre hemos estado independientes, no perteneciamos, pues, a ningún grupo de la mesa, como siempre lo nombran, ¿no? Entonces, desde ahí empezó un poquito ahí como que la desobediencia, ¿no? Se le salieron del carril. Así es, y para mí, para nosotros nunca es de que ha sido desobediente, sino al contrario, nosotros, así, lo que estábamos peleando no era nada más para nosotros, era para todos los militantes que tuvieran la misma oportunidad de participar en cualquier puesto de elección popular. Ok. Ganamos la elección y, pues, obviamente pensamos que ya con todo esto y con lo que pasó en las elecciones pasadas, pues, es un parteaguas, es un despertar y decir, oye, ya no podemos seguir igual. Es ahora o nunca. Vamos, exactamente. Entonces, ¿por qué nos esperamos hasta el día primero de septiembre? Estábamos con la esperanza que realmente fuéramos incluidos, ¿sí? Buscamos, este, en muchas ocasiones a la gente del comité estatal, les externamos nosotros las posiciones que queríamos estar y participar, nada más, ¿sí? Sí, llegan y nombran a nuestro coordinador, que es el diputado Arturo, este, platiqué, yo en ocasiones con él, le hice ver dónde queríamos participar, este, fue triste, ¿verdad?, saber eso de que ya estaban comprometidas las comisiones, no oficialmente, porque él argumenta que todavía no están dadas. Pero eso se los dijeron acá en corto. Pero a nosotros fue en corto. Antes de que ustedes renunciaran, obviamente. Sí, un veinticuatro de agosto, en la oficina del diputado Arturo Salinas, entonces pasa todo esto y nosotros, la verdad, siempre con la convicción de querer hacer algo y no quedarnos callados. Mira, nosotros, lo primero es dignificar la labor de un diputado, la gente está harta de que solamente regresen a pedir el voto, no saben ni quién es su diputado, hablan de que no hace nada. A la gente que le preguntas, dice, oye, ¿qué hace un diputado? No, pues nada, se va y se duerme al Congreso, está en el WhatsApp, se embolsa. Oye, tiene muy mala fama, ¿eh? Sí. Y se la han ganado. Entonces, imagínate, en lugar de sentirse un orgulloso, ¿qué le vamos a decir a los hijos? Oye, pues tu mamá, ¿qué está haciendo? Entonces, para nosotros hubiera sido muy cómodo quedarnos en una esquina, votar en consigna y no en conciencia, y tener la facilidad de buscar la reelección en el distrito de nosotros en la siguiente, ¿sí? En tu caso, Marco, ¿fue lo mismo? Sí, fue algo similar. Nos tocó contender una contienda interna muy complicada, muy difícil, pero con todo el respaldo de toda la militancia, que siempre la hemos tenido y hasta la fecha. Ellos son los principales, la militancia y la ciudadanía que ya nos conoce de muchos años. Y es muy triste y muy lamentable, Julio, que te comenten y que digan y que, oye, ¿quién está detrás de ellos? No hay nadie más que la ciudadanía. Lo que todo mundo pide a gritos, todo mundo, digo, aquí mismo los compañeros ven reflejados ahí muchas cosas, muchas irregularidades en sus bolsillos. Entonces, nosotros estamos en contra de todo eso. Pero estarás de acuerdo, Marco, en que no solamente panistas, militantes y dirigentes y quienes encabezan grupos, mafias dentro del partido, sino mucha gente que no milita con ustedes, que incluso simpatiza con otros partidos, puede pensar, es natural que piensen que hay alguien detrás por cómo se han manejado las cosas durante muchísimo tiempo. Así es. ¿Cómo convencerlos de que no hay nadie detrás realmente? Una réplica, sentarlos, citar a las personas con las que ellos dicen, a ver, ¿quién está? A ver, ponlo. Si hubiera algo, nosotros votamos en conciencia, no en consigna. Y nosotros, nadie, o sea, a ver, ven y sienta a la persona, ven y di, el hablar, es bien sencillo. A propósito de eso, y me da gusto que coincidan con esos términos de votar en consigna, no votar por consigna, sino en conciencia. Vaya, coinciden ustedes con muchas cosas. El por qué se salen del partido. Sí. Pero, ¿cuándo fue? Ayer, ahí no coincidieron. Antier, no. Antier. No coincidimos y adelante. Tú votaste, Marco, a favor. Sí. A favor. De que se pudiera iniciar una investigación. El exhorto. El exhorto. El exhorto. Para el gobernador. Sí. Rodrigo Medina. Para mí fue abstención. Y en tu caso te abstuviste, Karina, ¿por qué? No, porque yo ya tenía, y le acababa de decir yo a mi compañero, le digo, es que mira, le digo, están haciendo show, le digo, porque ya el día de ayer inició una investigación en la PGR. Ajá. Sí, entonces dicen, no, yo como que le digo, bueno, pero yo ya había hecho, le digo, bueno, sí, dale. Y eso, de eso se trata, de que no es, vas a buscar, somos dos en bloque. Pues no, porque. Están muy dados a hacer show en el congreso. Entonces, sí. Estaban haciendo show en este caso también. Entonces, sí, porque ya. Es un tema delicado. Para mí, para mí, el show me refiero a que ya estaba el proceso. Ajá. Pasar el exhorto o no, ya estaba el proceso un día antes en la PGR para investigar a Rodrigo Medina. Les digo. Y que yo estoy a favor de que se haga, ¿verdad? Y no nada más con él. Julio. Estamos a favor de que sea con todas las administraciones. Sea Margarita, César Garza, la administración de Santa Catarina, San Nicolás. Se tiene que revisar a fondo todo, porque eso es lo que está exigiendo la ciudadanía. Exacto. ¿Sí? Marco, ibas a comentar algo al respecto. Sí, Julio, mira, sí, mira, más que nada, nos vamos a topar con muchas situaciones fortuitas en el mismo congreso. Va a haber situaciones, por ejemplo, ya nosotros presentamos Lulo llegando a una iniciativa que nos la pidió toda la ciudadanía, nos la pidió a gritos, que es el tema del bono, el famoso bono, que ellos dicen, oye, espérame, pues está en tu raya, ¿por qué está en tu bono? Ustedes se están abogando para que se quite. Sí se requiere, sí se requiere, este, porque hay mucha necesidad, eso digo ahí toda la razón. Pero necesidad de quién, Marco, ¿de la gente o del diputado? Necesidad del ciudadano, pero, pero lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente los que algunos este no, no se ejecutan como deben ser, a la gente, a la gente le queda como una cortina de humo, entonces vamos a quitar todo ese tipo de suspicacia, vamos a buscar, vamos a tratar de ser un poquito más inteligentes y generales, y buscar los mecanismos como ¿Coincides tú con el coordinador del PRI, con Marco Tutocayo, que dice que hay que transparentarlo? Pues es que la, la ciudad, es que la ciudadanía, digo yo ahí, respeto, respeto su, su decisión, yo lo que quiero, si la ciudadanía me lo está pidiendo, que lo quitemos, vamos a quitarlo, porque. Incluso ahí no vamos a coincidir con ninguna. Se supone que no sería, vaya, condicionante para seguir ayudando a la gente, ¿no? No, exactamente, mira, nosotros, muchos te pueden decir, vamos a transparentarlo, que ese es el caso del grupo legislativo del PRI, en el caso del PAN dice, oye, no, vamos a cambiarle el nombre, pero a ver, vamos a hacer claros, ¿qué ha pasado? En la, en la legislatura anterior era lo mismo, ese bono estaba etiquetado para que se abriera una oficina de enlace legislativo, lo cual de los 42, si no estoy equivocada, creo que fueron 6, nada más, los que abrieron la oficina. ¿Para qué dar tentación? Si se lo están embolsando. Entonces, nosotros no vamos a decir de dientes para afuera. ¿Qué hicimos? Propusimos una iniciativa, que estando las comisiones formadas, se va, se turna a la comisión correspondiente, donde estamos derogando el bono, pero no nada más eso, sino legalmente estamos argumentando por qué quitarlo. Porque mira, cuando el bono se, se, se propuso, no estaba el tema de la reelección. Bueno, ahorita que está la reelección, estamos peleando apoyar a los ciudadanos. De entrada los ciudadanos están en desventaja, porque nosotros como diputados tenemos una, tienes reflectores, tienes la tribuna, puedes andar en la calle y aparte con 35 mil pesos. Aparte del sueldo. Aparte del sueldo. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué le dices? A la gente que quiera buscar un puesto de elección popular, de entrada el ciudadano está de desventaja. Y si sí lo aprueban y se queda, ¿qué harán ustedes? ¿Tomarán alguna decisión? En ese sentido, ¿se va a ejercer de alguna u otra manera diferente a la de los demás? La decisión ya está tomada. Nosotros no lo vamos a tomar, vamos a ver a todos los mecanismos para poder apoyar a la ciudadanía. A nosotros nos interesa la ciudadanía. A ellos nos pusieron nosotros, ellos no quieren, de ninguna manera. Yo les pregunté lo que tú me dijiste ahorita, que sí se transparentaba. Dijo, ¿en parte de quién o como quién? O sea, ¿así me explico? O sea, ¿cómo? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que nos diga la ciudadanía. Regresándome, dejando lo del bono pendiente. ¿Sabes cuánto es del bono? ¿Cuántos? Son 35 por diputado. Por diputado. Al mes. En los tres años son alrededor de 50 millones de pesos. Entonces, nosotros sugeríamos redireccionar áreas sociales. Si es para un bono de gestoría, ah, bueno, vamos a redireccionarlo siempre y cuando estemos al tanto de que qué se hace con ese recurso. Porque la cosa es, al menos yo nunca he escuchado a alguien que diga con lo de la lana del bono del diputado fulano o fulana de tal, me apoyaron con esto, esto y esto, vinieron al distrito, hicieron tal, lo cual. O sea, es como que para gastos de la oficina y pues mejor no la pongas. Exactamente. O sea, ahí está, mejor voy a jalar al Congreso. Por ejemplo, lo que sí decimos es, eso no quitaría que estemos cerca del ciudadano. Yo creo que las personas que queremos seguir trabajando en la ciudadanía, que lo hagamos de nuestro recurso y no del erario público. Independientemente del bono. Independientemente del bono. Exactamente. Entonces, si sí está decidido ya y se va a ejercer, se les va a otorgar, ¿cómo tienen planeado ustedes ejercerlo o gastarlo? Todavía. O para dónde lo mandan, o van a decir yo, a mí no me lo den, a mí no me lo deposites. Sí, definitivamente yo creo que no. Nosotros no estamos a favor. ¿Quién se la lleva? Es lo que tenemos que checar, pero ahorita lo que estamos viendo es que buscar por la vía legal, porque nosotros estamos viendo que, a ver, invitamos nosotros a las fracciones y lo vamos a seguir haciendo. A ver, decimos que realmente queremos dignificar la labor del diputado. Entonces, estamos invitando. Tienen un chambal impresionante para lograrlo. A todos los diputados de todas las fracciones. No, pero sí se puede, sí se puede lograr. Sí se puede. Pues esperemos, ¿verdad? Que los compañeros tengan voluntad. Son muy interesantes, vienen cosas muy buenas. Dejándolo del bono de lado por el momento y retomando la cuestión que comentaban los dos ahorita de votar por conciencia y no por consigna y con esto que anteayer se presentó, que tú te abstienes, que tú sí votas a favor, Marco. Le soy bien honesto, lo pensé yo y lo pensamos muchos. Sí. Dijimos, ¿qué se traen estos dos? La verdad, la verdad, y yo lo dije aquí, en este mismo micrófono, en esta cabina, porque como dicen, oye, el que con leche se quema hasta el joco que le sopla, ¿verdad? Sí. Ya estamos como que escamados, ya estamos asustados. Yo lo que pensé, y mucha gente me compartió lo mismo, fue, estos dos independientes son paleros del PRI. ¿Son paleros del PRI, ustedes dos? Porque la verdad va a salir más temprano que tarde. Así es. Y si me dicen ahorita que no, yo les voy a creer, vamos a darles el beneficio de la duda, pero la cosa es que después todo sale, todo flota. Sí, sí. ¿Son paleros del PRI o no? No, aquí no hay ningún palero. ¿Van a estar con ellos o no? Aquí no hay ningún palero, si hubiera palero, digo, pues, se iba a coincidir en todo. Vamos a ser paleros de que si los diputados votan en favor de lo que la ciudadanía, este, dice y pide. Sea el partido que sea. Somos paleros de los ciudadanos, porque los ciudadanos es lo que nos están pidiendo. Incluso el PAN. A como debe de ser. Incluso el PAN, cuando estábamos ahí, nos tocó, este, formar parte de la agenda legislativa, y vamos a apoyar el tema de quitar, de eliminar la tenencia, de apoyo para el transporte gratuito en los estudiantes. Ellos traen muchos temas muy buenos. Lo de la tenencia específicamente, ¿ustedes lo ven posible? Sí. Sí. ¿Cómo hacerle? Mira, la, aquí la, aquí lo que nosotros, el argumento que siempre era que el gasto no era para gasto a un área social, si no es gasto, se va a gasto corriente, ¿sí? De la administración. Sabemos también, y no vamos a tapar el sol con un dedo, que la ciudadanía está exigiendo, pero también cómo va a recibir el gobierno entrante la administración. Que cada vez lo tiene más difícil. Sí, yo creo que todo eso hay que irlo valorando. La gente ahora está participando, está muy integrada. Exacto. Entonces, inclusive, nosotros no estamos cerrados a apoyar, ya sea el PAN, ya sea el PRI, mientras sea siempre y cuando sea para beneficio de los ciudadanos. Que nos preguntan, ¿van a apoyar y hacer equipo también con el gobernador electo? Por supuesto que sí. Si es un tema que beneficie a todos, adelante. O sea, ya no podemos estar nada más pensando en nosotros, ¿sí? Lo mismo, y me gustaría aclarar también el tema, yo creo que por ahí también surgió el tema del área administrativa, que ahorita a lo mejor lo vas por ahí a tocar. Y vamos a lo mismo, ¿eh? Siempre ya hay que quitarle el poder a uno solo. En este caso se le quitó al PAN. Sigue siendo el presidente, sigue tomando decisiones, sigue, es el que convoca. Pero el control ahora lo va a tener el PRI. No total. No total. Ahí estás también compensando un poquito. Es una balanza. Es una balanza y al final de cuentas, gracias a Dios estamos dentro de la COCRI, donde vamos a estar también revisando. Entonces, mira, recuerdo un, una, este, y se lo comentaba yo en persona a Arturo Salinas, este, que no va a dejar mentir, que de hecho le dije, bueno, si estoy mintiendo, lo invité a una prueba de polígrafo, ¿verdad? Entonces, le digo, estuvimos. Aquí se los podemos conseguir, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. ¿Por qué no? Me parece, invítalo. Claro que sí. La gente de la Procuraduría nos está escuchando en este momento. Y estuvimos ahí. Y les hacemos el llamado para que nos faciliten algunos recursos, porque es algo que finalmente a la gente le interesa muchísimo. Sí, sí. ¿Saldría perdiendo Arturo Salinas con la prueba del polígrafo? Sí. Definitivamente que sí. ¿A la primera que, a la primera vocal que diga va a explotar el polígrafo? Definitivamente que sí. La verdad nos dolió cuando nos llamaron mentirosos, traicioneros, que no era cierto lo que habíamos dicho, que yo estuve ahí en su oficina el 24 de agosto, todos esos temas, ¿no? Que nos dolió porque nosotros al principio, no sé si te fijaste, nosotros no mencionamos nada, o sea, fue, nos salimos, nos salimos, y a lo mejor, no sé si hicimos bien o mal, pero eso dio pía que los otros, ah, ya ven, se fueron por traicioneros. Entonces, pues, obviamente dije, ah, no, o sea, a ver, ¿quién está echando mentiras, verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, yo creo que sí fue un error, ¿no? Entonces. Entonces, no haber dicho todo. Sí, nosotros, la verdad, porque nos salimos con la frente en alto, porque amamos la institución de Acción Nacional, ¿sí? Más no ya lo que, el empoderamiento que han tenido algunos grupos. Karina, perdón, perdón la interrupción, ¿no crees que algunos puedan tomar el hecho de que hayan aprovechado de alguna manera la plataforma, militantes, etcétera, del Partido Acción Nacional para llegar a donde están ahorita y después? Ahí nos vemos. No. ¿Por qué no hacerlo desde antes y a lo mejor de manera realmente independiente y ciudadana buscar la diputación? Sí, porque siempre estuvimos con la esperanza de que podíamos hacer algo. Pero, por ejemplo, tú, quince años en la militancia, ¿tú, Margot? Sí, trece años participando y le puedes comentar a la militancia. Nunca lo dejaron participar. La militancia nos conocemos. ¿De plano? No es de ayer de Antiano. Pero entonces ya sabían. Nueve años. Pero ya sabían de qué pata cogea el pan y hacia dónde van las cosas. ¿Por qué no hacerlo desde antes? Llega un momento en que, digo, el valiente dura hasta que el cobarde quiera, ¿sí? Entonces ya llegó un momento en que todavía un día antes de renunciar estábamos en mi casa, que es tu casa, estábamos los dos y todavía está, oye, ¿qué hacemos? Sí, ¿no? Y nosotros que no le oficio y de qué, ¿sabes qué? Órale, le damos, sí. O sea, para atrás ni para agarrar vuelo. Vamos a darle. Y así fue, ¿eh? Fue una decisión que lo habíamos consultado con los militantes y nos habían apoyado, pero aún así estábamos con la esperanza de que hubiera esa comunicación. Nunca hubo. Pero pasa el tema que nosotros renunciamos al partido y a la fecha, hasta hace dos días más o menos, tampoco habíamos tenido comunicación con nuestros excompañeros de la legislatura, que dices, bueno, qué mal, porque pues venimos a construir. ¿Y qué les dicen? No, pues no nos dicen nada. ¿Ya no les hablan? No, lo importante. ¿Ya? O sea, ¿les dijeron así de que córtala? No, pues ellos saben, ellos nos conocen. O sea, lo importante ahorita, todo lo que es la ciudadanía está en ansias de que los diputados logremos muchos acuerdos que beneficien a la ciudadanía. Y nosotros somos más enfocados en eso, más que si aquel que te dijo, que me dijo, que te dijo, que está. Exacto, sí. Es obvio que la gente ya lo quiere. Es puro desgracia, porque quiere ver cosas interesantes y beneficios. Pero, honestamente, con esta decisión que tomaron, ¿se echaron más alacranes encima o hay quienes los apoyan? No, nos apoya la mayoría. Panistas. La mayoría, los militantes nos apoyan, la mayor parte. Y habrá. La gente, la gente, el trabajo, digo, es como todo, es como las familias. A ver, gente que, oye, no, no, no te puedo ver, no me puedo, ni estando ni no estando, si estás porque estás, si no estás porque no estás, si votas por aquel, si votas por eso, o sea, siempre lo va a ver mal. Pero el análisis como es tuya, el tiempo es el que va a ir hablando y va a ir diciendo las cosas como van saliendo. Y el tiempo no es de ahorita, Julio, ya lo sabes. Pues mucha gente ha venido renunciando y es por el mismo tema, ¿eh? ¿Y va a renunciar más? ¿O qué se prevé? ¿Se va a seguir desgranando la mazorca del pan? No sé, yo como quiera les dije que todos son bienvenidos. Va a depender mucho del trabajo, del trabajo que se vaya haciendo. Digo, nosotros, pues, al partido, este, al partido lo queremos. Tenemos sus valores, sus principios y nosotros, digo, queremos que sigan adelante. Digo, nosotros no estamos peleando con nadie. También estamos invitando a los compañeros diputados, digo, los que, de cualquier de cualquier grupo legislativo, ¿verdad? Que no estén conformes. Le decimos, adelante, vénganse a la bancada independiente, ¿verdad? Esperemos. ¿Y van a luchar contra la corriente? Porque, lo decías tú ahorita, o sea, hay mucho show. Están haciendo show. Estamos, lamentablemente, acostumbrados a eso. Los ciudadanos. Hablo de los ciudadanos. Entonces, como que, desgraciadamente, hemos ya hecho concha también y no nos ponemos a exigir y vemos que hay mucho show y no van y cuando van es pura payasada, es puro circo en el Congreso, de honorable ya no tiene nada. Entonces, ¿cómo lograr con trabajo? Yo lo sé y lo acaban de decir, que la gente les crea. Pero, ¿en cuánto tiempo? Porque, pues, pueden decir ahorita, sí, con trabajo, pero mientras están embolsando un sueldo y no están quizás sacando la chamba como la gente quiere. Vamos a proponer también el tema de, yo sé que en lo general o la mayoría esperemos que trabajen también los días que no hay sesión, jueves y viernes, ¿verdad? Pero que sea de forma oficial, formal, ya que estén las comisiones, para sacar el rezago legislativo que hay. ¿Y de las comisiones? Julio, vienen cosas muy buenas, Julio. ¿Para quién? Para todos. Digo, de los 42 diputados, digo, hay mucha calidad, mucha calidad humana y mucha... Ahora que se fueron los de la anterior legislatura, 770 mil pesos, son cosas buenas para ellos. No, 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 pero en cuestión de... Sí, los beneficios de la gente vienen, vienen cosas muy buenas. Por ejemplo. Los diputados, digo, hay mucha calidad, digo, vienen muchos acuerdos, muchos beneficios de la comunidad. Marco, una propuesta de las principales que tú vayas a presentar, algo que quieras empujar en esta legislatura. Pues traigo una buena cantidad, ¿qué te diré? Dime una. Por ejemplo, el litro, vas y cargas un litro de gasolina, te dan medio litro, ahí le estás pegando al bolsillo, al kilo, ¿cómo le estás pegando al kilo? Te dan tres cuartos, le pegas directamente a la ciudadanía. Y deja tú, no hay problema, cuando la gente tiene el dinero, pues no grita ni nada. No lo tiene, entonces traemos muchas, vamos a tener una cantidad de propuestas e iniciativas que vamos a subir, que van directamente al beneficio de la ciudadanía y de la gente más necesitada. En tu caso, Karina, una, una que me puedas mencionar, algo que vaya a ser prioridad. Ley de participación ciudadana. Que es uno de los pendientes. Que es uno de los pendientes que traemos. Obviamente, el bono, traigo el tema de revocación de mandato, que sea para todos los niveles. Este, traigo muy enfocado el tema en cuestión de salud, pero más de, 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 en el tema del presupuesto, pues también buscar cómo, cómo auditar, ¿sí? Porque el tema, lo he vivido, lo viví, te lo digo en forma personal con mi bebé. Y yo creo que cuando es un tema de salud, por algo pasan las cosas y por eso no suceden, ¿no? Entonces veo que hay, que hay lugares donde no hay, ni siquiera la gente tiene recursos, los doctores no están 100% capacitados, no hay las herramientas necesarias. Entonces yo creo que vamos a darle más allá. No nada más el presentar, porque presentas ahí nada más. Exacto. Y es decir, bueno, cita entonces al director para que también cada cuándo nos va a dar, este, nos va a presentar en dónde se van los recursos. Entonces, pero el tema principal aquí que traemos es bono, participación ciudadana, el tema de la tenencia, apoyo a los estudiantes en los transportes. Lo del auditor, también. Lo del auditor, así es, que no tienen, que no tengan nada que ver con ningún partido. Nos queda ya menos de un minuto. Rápidamente, ¿cuál será la postura de cada uno en cuanto a la revisión de cuentas? ¿Cuáles son las cuentas públicas del actual gobernador, Marco? Lo principal, lo que siempre hemos dicho, lo que la ciudadana ha dicho, lo que te han hablado y te han externado, ellos están molestos, ellos están enfadados, ellos quieren ver una transparencia. ¿Tú estás molesto como ciudadano y como diputado ante una situación como esta? Sí, sí, yo quiero ver la transparencia. Y por eso dice ahorita mi compañera, en cuestión del auditor, que sea alguien que sea ajeno a todo esto, que sea alguien que sea independiente. ¿Tu postura en cuanto a las cuentas públicas, la revisión de las cuentas de Rodrigo Medina? De Rodrigo y de todas las administraciones. Igual. Igual, que sea parejo, que realmente sea una revisión a profundidad para responder a la gente. La gente ya no podemos permitir que siga lo mismo. Karina, y en cuanto al tema de la presidencia de las comisiones, ¿es algo ya arreglado? ¿Ya está entonces? ¿Eso también es show? Pues mira, ahorita, ahorita, fíjate, por eso surgió el contrapeso. Y es importante, porque si había algo arreglado, pues ya no. Entonces, a lo mejor por eso es el enojo ahí que hay que se vino a remover todo. Entonces, pues en eso estamos. Yo estoy en la mejor disposición de colaborar y con ellos, al parecer, todo va saliendo bien. Y de eso se trata, que entre todos participemos. O sea, todos vamos a formar en la comisión y todo es para beneficio o no de los ciudadanos. Quizás están pagando justos por pecadores. Ya sé. Honestamente, poca gente confía. Sí. Y ustedes van incluidos en el paquete. Por eso digo que quizá pagan justos por pecadores. La gente espera mucho de gente como ustedes. Muchas gracias. ¿Aseguran que no van a ser paleros de ningún partido, ni del PRI, ni de ninguno? Tenlo por seguro, Julio. Perdón que insista con esto, pero la gente quiere escucharlo. No, no, no. No hay paleros. Solo paleros de la ciudadanía. Así es. Así es. Te insisto, hubiera sido muy fácil quedarnos en el confort y buscar la reelección. Les tengo una sorpresa. Las sillas en donde están sentados tienen polígrafo. Ah, bueno. Entonces acaban de... Pero vamos a checar eso que comentabas con Arturo Salinas. Y por qué no, que nos instalen uno aquí en la cabina. Sí. Y nos vemos próximamente. ¿Están de acuerdo los dos? Sí, sí, sí. ¿Por qué te va a tratar esa cabina? No, porque ya va a decir mi excompañero. No, miren, esta me trae. Pero pues es que tampoco, ¿verdad? Que no nos llaman. Pues es que hay que traerlos. Para que se pongan a jalar. Y así, así lo menciono yo siempre. Y que nos apoyen con el bono, Julio. Hazles un llamado de una vez. Yo sí los estoy invitando a que vamos a quitarnos el bono. ¿Para qué tentación, hombre? Exactamente. Julio, ¿y tu punto de vista, Julio, del bono? ¿Del bono? ¿Tú lo quieres o no lo quieres? ¿Para mí? No. ¿Para los diputados? A mí no me caería mal. A mí no me caería mal. Yo lo que quisiera ver como ciudadano es de que realmente se aplicara a como debe de ser. Porque con la anterior legislatura no vimos nada. Ni siquiera trabajo, que es lo principal. Y son cincuenta millones, imagínate. Ni siquiera, exacto, ni siquiera, muchos ni siquiera asistir al Congreso. Oye, mañana no vengo, Marco, ¿te quedas en mi lugar aquí o que ya vas a hacer todas las preguntas? No, no, con muchísimo gusto. Esperamos en verdad, como ciudadanos, mucho de la actual legislatura. Y para que estén sobre aviso, siempre aquí en Enfoque, de esa manera hago y hacemos todo el equipo el llamado. Diputados, por favor, pónganse a jalar. Así es. En el mejor sentido del término tan norteño, ¿no? Así es. Pónganse a jalar porque la gente necesita justamente de eso. Si no jalan, pues aquí lo vamos a estar diciendo. Así es. Con polígrafo, sin polígrafo, pero aquí lo vamos a estar diciendo. Se va a ver, se va a ver cómo vamos a estar trabajando. Y si hay valeros, van a salir, ¿eh? Así es. Excelente. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Espero que no sean ustedes. No, no. Para nada. Espero que sea nadie. Te digo que van a ver y va a crecer, esta bancada va a crecer. Bueno, pues viene entonces una desbandada por lo que dicen. Se sigue desgranando la mazorca del Partido de Acción Nacional. Y ya veremos, no abusen tampoco del término independiente. No, no. Porque luego se va a ensuciar muchísimo. Ojalá que no sea nada más una moda. Sí.